Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. En estas instancias como los Pumas de la Universidad y sobre todo el Pachuca, del cual me parece es el gran favorito para ser campeón. Yo no veo cómo el Pachuca no pueda levantar el trofeo de no ser porque ellos mismos se equivoquen de manera garrafal y dejen escapar un título que da la impresión, la tienen muy muy cerca de las manos la copa. En el caso de Puebla y de Indios hemos insistido mucho en el milagro, en las formas, en que son dos instituciones que le tienen que venir a cambiar la manera de pensar a muchos equipos de primera división, porque se formaron con directivas de bajo perfil, porque se formaron con entrenadores de poco nombre en este momento y sobre todo porque tienen planteles integrados por jugadores que realmente han sido las sobras de otros clubes que no los querían y que no sabían qué hacer con ellos y que los terminaron mandando al Puebla y a los indios. La serie entre Puebla y Pumas se ve mucho más pareja que la otra. Ahí sí me parece complicado marcar a un favorito. Mucho puede pasar en el partido de ida si en el Cuauhtémoc Universidad no está bien concentrado y no aguanta el vendaval poblano en el partido de ida. Va a ser muy complicado que Pumas para la vuelta pueda hacer algo. En el otro sí veo claramente que hay que marcar a un favorito, como es el caso de Pachuca, sobre los indios de Juárez. Ya veremos de no pasar nada extraño y si la lógica se impone, Pachuca y Pumas podrían jugar la final del fútbol mexicano. Un placer saludarles.